buenos días 8 de marzo día de la mujer y aquí estamos llevando al ceporria rehabilitación y luego me toca en ortopedia porque bueno pues el mundo sigue no sé en qué día nos daremos cuenta de que no nos trae nada bueno tener un día para nosotras pero ya que lo tenemos pues vamos a reivindicar no pues eso que bravo por las que han hecho huelga hoy bravo por las que no lo han hecho bravo por las que trabajan dado por las que no en fin en esto me voy a mojar un poquitín pero me voy a mojar porque creo que yo siempre he sido sincera he sido muy llana vale entonces bueno pues yo tengo mi opinión al respecto y mi opinión al respecto es que deberíamos de empezar a cambiar nosotras porque cambiando nosotras la mentalidad apoyándonos más entre nosotras y no despellejándonos es como vamos a cambiar el mundo al fin y al cabo todas somos iguales la que es madre la que no lo es la que trabaja la que no en fin todas somos iguales entonces no veo el motivo de despellejarnos entre nosotras que sí cariño te lo has ganado verdad mi amor uy que se nos cae te lo has ganado cariño de que sí que has trabajado muy muy bien pues hoy ha trabajado fenomenal ha hecho muy muy bien los ejercicios pero es que cuando le ponen la colchoneta él no se mueve el caso está todo rotación de la croqueta de un lado para otro pero cuando le ponen la colchoneta se queda ahí y no se mueve y hombre a ver que el señor nos vive y hombre a ver va avanzando y va evolucionando bien despacito pero claro cuando le sientas no está ni preparado para sentarse ni preparado para ponerse de pie ni mucho menos para rectar ni mucho menos para en fin que no y le he preguntado hoy al fisio porque jolín te quedas un poco preocupada vienes todos los días y todos los días que no se sienta que no tal le he preguntado al fisio que como le ve y bueno dice que le ve que va despacito pero que va bien entonces bueno hasta cariño lo importante en el caso de héctor es que aunque va dando pequeños pasitos que los pasos que vaya dando los vaya dando bien porque él tiene una composición de de tono muscular que es lo que no le está dejando avanzar entonces mientras que no vaya cogiendo posturas raras que haga pues que luego pues que no pueda gatear porque esté echando mal la pierna o no pueda sentarse porque esté poniendo mal el tronco tal lo que él tiene que ir haciendo es ejercitar cada vez más el tono muscular del abdomen que es el que le está impidiendo seguir dando pasos hombre pues como todos en cierto modo te invade la impaciencia no un poquitín porque oye piensas dentro de cuatro días héctor va a cumplir nueve meses y jolín ya no es que no esté preparado para sentarse es que le pones sentado y su espalda es una curva completamente no tiene nada de tono muscular entonces pues hoy hay días que cuesta luego empieza tu ejercicio mental en el que te tienes que repetir que esto es una carrera de fondo que da igual que no da igual que llegue el primero que llegue el último que al final lo conseguirá que afortunadamente sé que lo conseguirá pero oye te lo tienes que recordar a diario porque hay días que te levantas un poquitín como el tiempo y no lo ves tan claro pero bueno son las 11 y media me voy a la revisión del casco sabéis a qué hora tenía ahora a las 11 y media esto es lo que pasa por ir a 10 sitios a la vez pero bueno y esta tarde bueno esta tarde voy a seguir grabando o sea que preparaos que el vídeo de hoy es largo vale porque vamos a llevar a los niños bueno no sé si os he contado que tengo la mejor hermana del mundo pues tengo la mejor hermana del mundo hoy está ejerciendo su derecho de huelga haciendo de tía se ha quedado con oscar así que esta tarde nos gustaría llevar a los niños a un sitio así que seguir seguid viendo el vídeo que ya veréis qué tarde más interesante nos vamos con el casco en la mano porque cuando se lo liman no se lo puede poner en dos horas y se lo anima un poquito de la cabezota de atrás porque si bien vamos a lucir pelazo pelazo vamos a lucir durante dos horas a que sí me ha llamado mi hermana que son las 12 mi hermana que me dice que oscar ya quería comer la pobre dicho no sé que le haga una tortilla o algo porque claro pensaba hacer pizza ahora cuando llegara pero claro entre que ha desayuno pronto a las siete y media ha desayuno poco en el cole le dan un pisco labia a las diez y media 11 pues que a las 12 la está pidiendo la comida y la pobre me dice que hago digo no sé pire un filete o haz de una tortilla o algo que ya voy así que me voy corriendo qué vamos a hacer la pizza me vas a ayudar tú a hacer la pizza y con queso pero no te comas el queso es que no que no a mi hermana la tengo explotada te tengo explotada hola señor le has hecho una caca a la tata de mayores si le has hecho una caca no te creas tú que por tener ese pelazo no te vamos a decir nada hola eh oye oye que que ay ha estado la pobre esta mañana con Oscar que está como un terremoto total claro a ver normal sin salir de casa pues es que los pobres se se esquician y ahora según ha llegado ha cogido a Héctor y dice uff la ha hecho caca digo pues a la te toca no es mal que me quiere la pobre vamos a empezar a hacer la pizza os he dicho que tengo la mejor hermana del mundo pues al final la he convencido para que para que me ayude con los gordis para ir a a la movilización que hay en el centro por el 8 de marzo por el día de la mujer entonces lo que pasa es que claro no podemos ir en coche y tenemos que ir en tren en metro y y van a alucinar los enanos porque nunca han montado en en tren a ver que dice Oscar Oscar está emocionado porque va a montar en tren y y nada pues obvio que no nos vamos a meter en toda la aglomeración y obvio tampoco que nos vayamos a hacer toda la la caminata y la marcha de la movilización pero bueno vamos a aportar nuestro nuestro granita de arena a a este movimiento ¿cómo vamos? hola hola ¿a dónde vamos? Oscar ¿dónde va? al tren ¿dónde estamos? en el tren ven cuidado resulta que donde hemos decidido coger el tren no era una estación adaptada nos hemos tenido que subir el carro a pulso y a este a pulso a los dos menos mal que nos han ayudado que no se viene por ahí por ese ladito mira por el tren no cabemos mi amor bueno esperamos al otro valet hemos entrado en el tren solo hemos tenido que esperar uno pero hemos entrado ¿dónde vamos? ¿qué es esto? el tren Oscar y mi hermana están por ahí desperdigaos ¡qué mía! somos un montón Oscar ve 4, 7 personas 6 personas 7 personas 4 son muchos muchos hay que hacer todos aquí ¿qué tal la experiencia? me encanta que es guay venir aquí se está acordando de mí vamos desde el minuto número 1 vamos a cambiar de técnica ¿quién se va a sentar en el carro? ¿qué pasa? grandote ¿cómo vas tú ahí? muy a gusto ¿cómo vas cariño? muy bien te he dicho ala ya lo tenemos todo controlado uno aquí y otro ahí gracias 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 Bueno, hemos aportado nuestro granito de arena En la puerta de Atocha En la puerta de Atocha Porque no hemos podido salir de la puerta De la estación de Atocha De toda la gente que hay Así que me alegro De que haya tanta, tanta gente Y de que no podamos pasar Hemos visto que venían dos o tres madres con carritos Y nos han dicho, ni se os ocurra pasar Así que mira, no creo que sea El escenario idóneo para pasar con los niños Pero bueno, hemos hecho un poquitín de bulto Y hemos aportado nuestro grano de arena Porque nosotras también somos mujeres Y llevamos nuestra aportación aquí Así que nada Acabamos el día de la mujer así Hoy me despido con mi hermana, ¿vale? Hasta el próximo día Y muchas gracias por aguantar hasta aquí Si os ha gustado Un like Y si queréis Ver un poquito más Suscribiros Y le dais a la Campanita ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.